Puedo negar a un que quiera que un día me habito un show Y tantos felices momentos que mi amigo destruya No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de darme la sede en memoria Estás guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno y a darme de suerte Quiero un momento llamarte, sacarte a la muerte Quiero en tus águas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero probar tu cuerpo como agua caliente No puedo negar a un que quiera que un día me habito un show Estarte feliz en momentos que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora recé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Te tengo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno y regarme de suerte Quiero un momento llamarte, acercarme a la muerte Quiero en tus águas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente